Aunque tú me hayas dejado sin tu amor Para ti, sigo deseando lo mejor Donde estés, deseo que llegues a encontrar Lo que yo, sé que jamás te supera Mis brazos, siguen siendo tu casa Estarán siempre abiertos, deseando que un día Decidas volver Mis brazos, te estarán esperando Y mis ojos, llorando, estarán de alegría Al volverte a ver Donde estés, deseo que llegues a encontrar Lo que yo, sé que jamás te supera Mis brazos, siguen siendo tu casa Estarán siempre abiertos, deseando que un día Decidas volver Mis brazos, te estarán esperando Y mis ojos, llorando, estarán de alegría Al volverte a ver Música 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 Música